...personas, Mauri, de toda la gran mayoría que está en Estados Unidos, tiene una gran historia. Una, ¿cómo emigró? ¿Cómo pagó el viaje? Otra, ¿cómo hizo para poder estar como está ahorita? ¿Cómo hizo para ahorrar? Porque mire, hay mujeres y hay hombres que hacen el sacrificio también. Oigan bien, hay una mayoría que no tienen hijos, porque saben que al tener hijos, el gasto aquí, el gasto allá. No es que tienen miedo. Tienen que comprar lo mismo, dicen. Tengo que comprar leche, tengo que comprar pan, perdón, y ya una mayoría. Hay otra mayoría que yo no sé cómo piensan o cómo hacen, pero tienen un montón de hijos en Estados Unidos. A saber cómo, o sea, cada persona en Estados Unidos, yo digo en Estados Unidos porque yo lo ahí fui, sabe cómo va a planificar su vida y cómo se la va a arreglar. Entonces todos somos diferentes historias. Pero la gran mayoría, yo conozco personas en Estados Unidos empresarios, o sea, que tienen sus propias compañías, que tienen aquí, que tienen allá, o sea, gente emprendedora, luchona, que se sacrificó. Porque vaya, por ejemplo, vamos a decir, la gente que tiene compañías de construcción en Estados Unidos, la gente de los Cheró, la gente de las finicheras, la gente de pintura, la gente de, 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 ¿cómo se dice? ¿Qué pone el techo? Roofing. El roofing. Esa gente, ¿usted cree que esa gente, Mauri, que anda subiéndose a todo ese acuado, usted cree que no arriesga la vida? Claro. Nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en el área de restaurante, vamos a hablar del área de restaurante, digamos que no los arriesgamos la vida. Ganamos un poco más bajo que la gente de construcción, pero solo uno sabe que esa gente que trabaja en construcción, uno dice, ay, no, es que Julano trabaje en construcción, ahí se gana plata. Es cierto, se gana, billete, se gana, pero usted sabe que todos los días esa persona le anda pidiendo a Dios para subirse a una altura más o menos, porque uno va a encarar a meter un palo. Sí, pero se gana, pero, pero, pero también no hay de todos los días. No, ajá, no, es cierto. O sea, gana un, gana un buen billete, pero de repente dejan de trabajar. No, pero, pero, por ejemplo, en Florida, en Florida es toda la temporada, todos los años, o sea, allá no, no hay parada, solo que haya lluvia, huracanes y todo eso, que no hay. Temporadita, una semana, pero en ciertos estados de Estados Unidos, en ciertos estados de Estados Unidos, no, hay gente que, que no pare de trabajar, o sea, se mueven a otro estado, porque los llaman, todo eso, o sea. No, hay quienes andan hasta lavando carros a domicilio. Ajá. La cosa es rebuscarse, pero. Y hay compañía de todo, o sea. Pero yo lo que yo le decía es que, digamos, uno en sus países, no sé por qué razón, pero aquí, en que sea heredado, pero cada quien tiene su casa. No todo, pa. Sí, no, mire, aquí en El Salvador o en el país de uno, por ejemplo, de uno, nosotros porque vivimos en El Salvador, el, mire, aquí realmente la mayoría de inmigrantes, siento yo que inmigra es por hacer su propio, comprar su propio terrenito y hacer su casita, aunque sea una casita humilde de láminas de lo que caiga, dice uno. Pero la otra mayoría que no inmigra, digamos, que es la que, por ejemplo, yo, nosotros mismos aquí, yo le digo, va el Riving, ese pedacito de tierra es tuyo, hace tu casita ahí, por ejemplo. Y bueno, yo se la doy, Riving la agarra, pero que tal Riving de aquí, dos años, tres años, qué sé yo, se aburre, se casa con una muchacha, se acompaña, se aburre y dice, mira, mamá, yo no quiero vivir aquí cerca de vos, quizás yo quisiera ser mi propio, que me sude mi propio pedacito de tierra, hacer mi propia casa como a mí me dé la gana. Entonces, inmigran, inmigran por hacer eso, por apartarse. Y está bien, porque todos somos seres humanos y todos somos derechos de expresión, el que quiera como quiera y que se, y que quiera, y hay otra mayoría de seres humanos que no, que gracias a Dios, yo contesto con sus padres, ahí tienen a todos sus hijos, julano allí, julano acá, empezan casitas, empezan, mire, este es el corredor, haga techo para allá y ahí viva, hijo, gente conforme, gente que solo quiere vivir la vida, ser feliz y ya. Pero hay otra gente que quiere vivir. Sí, pero la historia, la historia se repite, esos nuevos inmigrantes que van para allá. Ajá, pero esperan, hay gente que quiere ser feliz a su manera, o sea, quiere emigrar, quiere superarse, no se quiere vivir toda la vida así, no quiere ver, quiere darle algo a sus hijos. Ajá, porque hay gente en Estados Unidos que gracias a Dios les ha ido muy bien, son gente empresaria, gente de negocio, gente de todo, de toda clase, y que esa gente heredan a sus hijos. O sea, esos niños cuando nacen ahí es como les dicen, ay, ahí se nació en punita de oro, dicen así. Pero le ha tronado a los padres, ajá, le ha tronado, no es fácil la vida, pero cada quien se rebusca por el mañana de cada hijo, de los hijos. No, pero lo que también cabe mencionar, Dina, es que ya uno, cuando ya uno, mire, ya está aquí, y tiene una casita, ¿se consigue nada más para, para, para el conqué, que le llaman? Mira, Mauro, sí, mira, en todas partes del país, aquí la voy a colgar en un palito, porque no le llega, este, y no le regamos. Entonces, hay, hay gente, la gente del campo, no te voy a hablar de ciudad, porque yo no sé de la ciudad de qué se sobrevive, ni nada de eso, pero la gente del campo tenemos ríos, o sea, hay un, no, digamos que no todo el río tiene pescado, hay unas partes de los ríos que uno puede ir a pescar, que uno tiene su gallinita, que uno tiene cualquier cosita, que si vos tenés, vos en la milpa te dio gran cosecha y te salieron, qué sé yo, 40 quintales de, de, de algo, de maíz, digamos, vos vas y le das un quintal a, a un vecino, a alguien, y ese vecino tiene otra virtud que tiene él, entonces, es como intercambiar, no vas a ir directamente a decir, le traigo este, este maíz, pero usted regáleme eso, no, es así, es la convivencia, la vecindad, ¿me entendés? No, pero si, si yo le digo, usted vive aquí, le digo, cree que más era un trabajito a San Miguel, ya lo piensa, porque ya sale de su área confort, ya, ya dije, no, hombre, cómo voy a dormir yo allá, y todo aquello, y también aquí, no, la gente, hay gente que ya tiene su comodidad. No, pero es que, no, sí, no, pero es que otra gente, vaya, habemos, habemos de todo en el mundo, hay una gente que podría ir a San Miguel a trabajar, a Oriente, pero no tiene cómo moverse y piensan, púchica, cuántos buses voy a agarrar, cuánta pérdida de tiempo para venir, en que sea la platilla algo bueno en que se va a ganar, pero la gente lo piensa, no, yo no lo piensa, entonces, y también uno de padre, pues yo que me le digan a Rili, que me le va a salir un trabajo allá, aunque tenga 40 años, hijo, pero, pero hijo, y cómo va a estar allá, hijo, que no sé qué, y o sea, los padres somos así. No, pero, por eso le digo yo, lo piensa, porque, porque, este, tienen su, su comodidad aquí en la casita, pero, si no tiene nada, uno tiene que andarle, tiene que andarle. Sí, pero mire, también, ahí están las personas que son conformistas, como yo te iba diciendo, las personas que son conformistas, hacen, bueno, es que, uno con un huevito, no, usted me mira las plantitas, me abre, que aquí las voy a colocar, por acá donde tiene las chanclas. Entonces, este, uno, uno, uno tiene que, que, pero mira, a ver que es lo más duro, acostumbrar a los hijos a la comida buena, a la vida buena, y eso se ha de ser amargo. Sí. Eso sí, porque mire, Mauricio, una, mire, dígame usted, cómo yo me voy a venir, o me voy a ir, o me voy a mover para un lugar, y yo digo, no, porque a mi hijo le gusta comer esto, y usted, tal vez encuentra esto a mi hijo allá, o sea, uno, no, hombre, es que es duro, ajá, pero uno, hay que, a los hijos también hay que acostumbrarlos, mire, hijo, cuando hay se come bien, cuando no hay no, y cuando hay hay que aprender a chocar, no comérselo todo de un solo, hay que ir medidito, hay que irlo midiendo, y así de diferentes maneras, Mauricio. No, yo lo entiendo. Dígame usted, que si yo acostumbro a mi hijo, a mis hijos, por ejemplo, yo acostumbro a mis hijos que es solo comida buena, y el día que no hay, es que la vida es una ruleta, Mauricio. Estamos así, ¿ves? Así, unos arriba, otros por aquí, otros por aquí, otros por aquí, otros otra vez, y ahí, o sea, es que la vida no quiere decir eso. Hay gente, le voy a decir, hay gente adinerada, que, 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 gracias a Dios, toda la vida se quedaron adinerados, pero hay gente que venimos desde abajo, y entonces, siempre andamos pensando así, ¿qué tal mañana no tengo? ¿qué tal sí? Porque yo digo, de una enfermedad, de una enfermedad grave que le dé a uno, yo le aseguro que yo soy capaz de vender el terreno. Por eso ya después ya no tiene nada. Yo después no tengo nada, pero uno nunca quiere creerse en nada, porque la vida es loca, o sea, uno nunca sabe, porque uno dice, yo podría decir, ah, la Dina está sana, los hijos de la Dina están sanos, Mauri, está estable, pero en un dado caso, de una enfermedad grave. ¿Ahí estuvo ya? Ya estuvo, yo, mire, uno de madres enloquece, y a poner la frente en alto, porque si la puso cuando no tenía, cuando tenía un poquito, y cuando uno no tiene, poner la frente en alto. Pero es, mire, lo que yo le quería decir, que por eso es que yo le quiero dar gracias a Dios, porque los levantamos nuevamente, ¿verdad? Porque hay lugares, inclusive aquí en El Salvador, o donde quiera que esté, por los trabajos, hay papás que no ven a sus hijos. Hay madres que no ven a sus hijos, porque van para el trabajo y van para el otro. Sí, van a riaditas a dejárselo a la babysitter, y socando, socando que los hijos no se vayan a pelear. Sí, o que los hijos no van a llamar a la policía, porque los dejaron solos. Sí, hay conflicto entre los primos. Ay, es que dura la vida. Mire, hay veces que las mamás y los papás, los padres hacen sacrificios extra, extra, y hay veces que los hijos se los tiran en la cara a uno, Mauricio. Los hijos les dicen, yo no quería la economía, yo no quería que me tuvieras así, yo me hacía falta, vos le dicen a uno, vos me hacía falta a mí. No, que me tuvieras aquí, que me diera aquí. O sea, los hijos en cierta edad, todos le agarran a uno. Si usted le regala algo, sí, lo agarran. Pero adentro de su corazón, usted sabe que eso lo hace feliz. A veces piensa uno que sí, pero no, a veces no. Es la convivencia, que se esté hartando con salvo uno allí, pero estar a la par de ellos. No, igual el esposo, ¿de qué sirve que vaya para otro país o venga para otro país? La cosa es sufrir codo a codo o usar codo a codo. Pero bueno, la vida no es perfecta, Dinah. La vida no es perfecta. Pero como todo el mundo... Yo, un primer viaje que ya les he contado, ya también un primer viaje que a mí me salió para irme para Estados Unidos cuando yo tenía a mi hija, como tres años tenía a mi hija. ¿Por qué no me fui yo? Porque el viaje solo era para mí, para mí solita. Y yo no tuve valor de dejarle mi hija a mi mamá. Era mi madre. No tuve valor. No la dejó. No me fui. Y quizás hizo bien. Yo dije que no me iba así. Si era con mi hija, sí, si no, no. Y como no era con mi hija, era solo yo. No, y si es que fueron claros. Fueron claros y pelados. Y me dijeron, es que mira, si llevas hijos allá, te va a estorbar. Tenés que pagar aquí, tenés que pagar allá. Si vas vos sola, vas a progresar más rápido. Porque, ay, a mí que me importaba eso. Me importaba la criatura que había parido. Y ya no tenía la culpa que la dejara abandonada. Y yo, ay, no, fue duro. Yo no me fui. Me fui montón de años después. Ya cuando sabía que mi hija estaba allá, ya cuando sabía que yo me llevaba al otro niño, ahí sí. Ahí sí. Entonces, le damos gracias a Dios y lo vemos en un próximo video. Y también, le damos gracias a Dios y que Dios bendiga a todas esas madres y padres que por inmigrar también han perdido sus hijos, porque, el cariño, no lo han perdido que han fallecido, nada, que el cariño de padre, de hijo, se pierde, Mauricio. Pero tienen que reflexionar todos, los hijos también tienen que reflexionar en que hay buena onda que en la vida no es fácil. Si hay hijos aquí que nos miran de que sus padres emigraron, que los dejaron, no les diga que, ¿por qué me dejaste? Porque mira, hay un momento que uno es adulto y cuando son padres ellos y madres lo van a entender. Ya pasó y gracias a Dios está vivo. Se la aguerrió usted también porque lo dejaron solo, era un niño indefenso, pero no culpe a su madre ni a su padre. Ellos hicieron un sacrificio por usted.